Ooooooooola muy buena gente soy WorldBits de Chavales y estamos en un nuevo video de FIFA Model 22 Hoy vamos a seguir con combos chicos ayer hicimos video de combos y no lo habéis visto pasaros por el canal Combos free to play para mi el mejor combo gratis y luego el mejor combo para la gente que haya comprado el pase estelar Hoy vamos a hacer combos para la gente que va a comprar todos los pases de la liga o incluso el pase U-TOTS Muchos de vosotros me lo pedisteis por privado y tambien en la caja de comentarios de ayer Si tenéis mas dudas o mas peticiones de combos me las podéis dejar tambien en la caja de comentarios de este mismo video Estaba ahora justamente repasando un poquito de precios a ver si habian subido o si habian bajado Hay muy pocas cartas la escasez de cartas hace que los precios tambien vayan a ir para arriba Y bueno no se vosotros habéis comprado o no habéis comprado habéis sacado ya cartas No tambien dejadme en la caja de comentarios que quiero saber que vais a hacer Pero vamos ya por faena chicos asi que vamos a centrarnos en la gente que tiene pases de liga Ya todos comprados o que tiene intención de comprarlos Que tiene pasta y tiene fifa points, tiene muchas gemas Que puedo hacer con todo eso chicos Pues bueno la combinación lo mismo Pero esta vez en vez de marcar uno Vale os acordaros del ultimo pase de ayer Marcamos que vamos a comprar Los 6 pases Y nos venimos para aqui y yo No se si me equivoco o no he estado un buen rato haciendo combinaciones Pero para mi es la Mejor combinación A nivel de puntos De intercambio que he sacado Estos 2700 Pero ahora bien Yo sinceramente este combo no lo aconsejo Porque este combo esta Destinado para lo que me pedíais vosotros Poder llegar a un 101 de media Que es la maxima media De un jugador Vale Como lo teniamos que hacer Os explico y luego os diré Porque no vale la pena a mi modo de ver Vale Chicos 5 ligas de las 6 que hay Vamos a llegar al nodo numero 16 Y vamos a sacar Los 2.95 de cada liga Vale Y de la liga que nosotros nos interesen mas Los 2.96 vamos a llegar al nodo 21 Y sacaremos 2.96 En total chicos 10 jugadores de 95 Y 2 jugadores de 96 Muchos de vosotros me preguntais Pero donde veo los puntos y los tokens Chicos Aquí en reserve tokens spend Es la cantidad De fichas de reserva Que te tienes que gastar En cada liga Y abajo La cantidad de puntos Que te tienes que gastar En toda la liga Vale Pero básicamente Si tu llegas al nodo 21 Y sacas a los 2.96 Exactamente Te vas a gastar estos puntos Así que Centraros en avanzar el camino Para conseguir esos jugadores Vale Te dice los tickets Que también tienes que usar En cada liga Eso si Que es importante Vale 17.500 en todas Menos en 2 Que son 16.500 Y en la que vayas a sacar Los 2.96 50.500 Vale En total Que sacamos aquí chicos Todas las monedas Todo lo que pone aquí Pero sobre todo 31 jugadores reservas Vale Para De estos 31 Los usas Para hacer Los 3 intercambios De SBCs de reservas Y todo lo demás Lo puedes vender O hacer lo que tu quieras Con ellos Vale Vale Y luego 10.95 es como he dicho Y 2.96 En total Te quedarían muy pocos puntos Ya para Sin margen Por cierto Aquí he llegado a 6.000 7.400 y tal Para aumentar un poquito Los reservas Porque sobraban puntos Y para tirarlos O dejarlos muertos Pues mejor tener jugadores Reservas por ahí Vale Entonces chicos Y diréis Vale En los Utods Que tengo que dar Pues tendrías que dar A los 2 jugadores De 96 O sea Por mucho que te diga Los que más te interesen Si quieres sacar al de 101 Los tienes que dar los 2 No hay ninguna otra Combinatoria para sacar Más puntos Yo no la he encontrado Si alguien la tiene Puede existir Eh Yo no la he encontrado Vale Deberíamos meter 2 jugadores de 95 2 SBCs de intercambio Vale En teoría Te podrías quedar Bueno En teoría no Te quedarías 8 jugadores de 95 Están rondando Yo que sé Los 9 10 millones Te podrías llevar 80 millones perfectamente Ahora en el mercado Y eso sí Tendrías que comprar uno De los de 94 En el mercado Porque en el combo No lo sacarías Pero necesitarías hacer El canje Vale Y con esto llegarías A 650 puntos O sea Aún así Chicos Vale Y por cierto Tengo marcado El Utod Pass Recuerdo 5000 FIFA Points El Pass En España Serían 50 50 euros Vale Sale más a cuenta Con las ofertas De Latam Los que seáis de Latam Pillaros en vez de los 5000 FIFA Points Meted un poquito más Y pillaros los 12000 FIFA Points Porque la oferta Es mucho mejor Por los 50 Vale Obviamente en cada país Será diferente Pero es un coste Bastante elevado Aquí no hemos gastado Gemas Aún Pero aún así diréis Hombre Pero es que el 101 Son 700 Si Tendríamos aún Que gastarnos Las gemas O más FIFA Points Para llegar a los 50 puntos De la cadena de packs de Cristiano Ronaldo Chicos Tendríamos que irnos a la tienda Ya visteis que yo el otro día Abrí unas cuantas Vale Eh Perdón Ofertas del evento Tots Y tendrías que llegar hasta la oferta Número 6 Que son 50 puntos Utod Y con estos Completaríamos los 700 Yo creo que el coste De 1000 De 6000 FIFA Points En cada liga 5000 Más En cada Eh En el paseo Tots Más luego llegar hasta aquí De esta cadena O de la cadena que va a haber La semana que viene Que también Vinicius también serán 50 puntos Vale Pero en total Si sumamos todos los FIFA Points Son 17250 FIFA Points Chicos Es mucho mucho dinero Tal como está el juego Yo No lo haría Y no iría a por un jugador De 101 Que aparte tienes que entregar A los 2 de 96 Y tienes que entregar 2 de 95 ¿Sabes? Tampoco recuperas mucho Luego en el mercado Por un solo jugador Si te gusta mucho Y ya has invertido En todos los pases de la liga Y no te has querido esperar Vale Igualmente Mi consejo sería Que te esperases mínimo Hasta la semana que viene Porque nunca se sabe Que saquen alguna oferta Mejor Solamente de FIFA De Ultimate Points Vale Que Sapurit ya ha dicho Que podría Eh La base de datos Podría haber algo de esto Eh Sin jugadores por el medio Vale Y no tener que hacer ninguna cadena Ir directamente a los puntos Y quizás Ahorras un poco de gemas O de FIFA Points Recuerdo que llegar hasta aquí chicos Son 15.750 gemas O sea No es barato Llegar hasta esta cadena de packs Así que Por todo esto que os he contado ahora Yo no lo aconsejaría Ir a por un 101 Prefiero ir a por un 100 Que ya os dije ayer Que con el pase estelar Y con un pase de la liga Podríais llegar Si habéis avanzado Pues como mucho Comprando un segundo pase de una liga De la que más te interese Sacarías a un jugador más Y también sacarías al jugador de 100 Y con todos los puntos que te sobren Pues eh Haces refuerzos Para mejorar tu equipo Vale Con los puntos sobrantes Pero sobre todo Sacaría muchos jugadores Ya sea bien Para venderlos Chicos en el mercado Y recuperar pasta O Para Usar algunos de ellos En el mercado Que eh Perdón En vuestros equipos Que jugadores de 95 Y de 96 Tots normales De cada liga Hay muchos y muy interesantes Empezando por Militao Eh Dembélé La font Etc etc Así que nada chicos Yo creo que es Mucho mejor el combo Que os dije ayer Y si habéis pillado Algunos pases de la liga Pues priorizar jugadores Vale La gente que tenga el pase estelar Y diga no no Yo es que me quiero comprar el pase Utots si o si Porque esta Ronaldinho Y porque me dan mas cosas Y tal Pero no compro No meto FIFA Points Para comprarme mas pases de la liga Yo no lo haría Pero si ya lo habéis hecho O lo vais a hacer Vale Este combo no es malo Vale Marco aquí que tengo el pase Utots Y he intentado priorizar un poquito Sacar jugadores Y llegaríamos hasta 2300 puntos Vale Chicos Por ejemplo La liga que mas nos interesase He puesto Sacar los dos jugadores de 97 Vale Y en todas las demás ligas Sacar un jugador de 95 En teoría En total Cinco jugadores de 95 Dos de 97 Vale Con el pase de la liga Que incluye los 1000 FIFA Points Del pase estelar Vale Aquí tenéis todos los puntos que he gastado Sobre todo para sacar Algo mas de reservas Algún reserva de 91 Vale De medio mas En el caso de gastar 10.000 Fichas de reserva Y chicos Aquí Lo bueno Es que he metido Solo un jugador de 94 Vale El único que sacamos En la liga que nosotros sacamos Los dos de 97 Nos da para sacar un 94 Vale Este 94 Lo podemos meter en el canje Y metemos 2 95 Vale Podríamos quedarnos 3 95 Y los 2 97 Los 95 Si no te molan O te quedas amelitado Y los demás los vendes Y los 97 Hay cartas muy muy tochas Chicos Son Aldo Van Dijk Y otras muchas Para utilizar Junto con el 100 Jugador de 100 Que saque Ya sea Salah Mbappé O el que quieras Con esto nos quedaremos Con 510 puntos Igualmente Fijaros que nos sobran 900 Podríamos hacer Otro canje Y podríamos sacar Más puntos Para dejarlos muertos Incluso podrías hacer Otro que vale 494 Nos quedaríamos a 0 Y llegaremos hasta 605 Obviamente Desde los 500 Hasta los 605 Estos 105 Restantes Puedes llenarte De refuerzos Y no los dejes muertos Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Mi opinión Más sincera Puede ser que haya Alguna combinación Incluso mejor Seguiremos haciendo combos Chicos Dejarme cualquier otra duda Cualquier otro combo por aquí Como ya os he dicho antes Y el próximo día Si acaso Lo hacemos en directo Y vamos montando El combo Personal De cada uno ¿Vale? Espero haberos ayudado Sobre todo Y sobre todo chicos Os lo pido por favor Reventar el botón de like Si queréis ver Más vídeos de ayuda Para aclararos A definidos Chicos Un saludito a todos Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Chao, chao Chau 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 Chau